Así es señores, porque la manzana de la discordia, acaso será Nurka Páez? O hay alguien más, compatriota tuya oye ¿Será que dejó a Sara? Suscríbete señor, Sara por ella ¿Y dónde está ella? ¿Se terminó? ¿Aquí era gasolina? No, eso no es aquí, eso está en Manta Eso es en Manta en un centro comercial Y el shopping de Manta Sí Y está de carga maletas de Nurka Sí, de carga almohada también porque hay una buena Y de noche con gafas Mi pregunta sinceramente es que va a ser ahora Rafael Porque hasta donde yo tengo entendido acá en Guayaquil Cuando vivían acá, la casa era de los padres de Sara El carro es de Sara Entonces el señor no tenía a dónde caerse muerto A ver, no la entendí Hasta donde yo sé, cuando vivían acá Vivían en la casa de los papás de Sara El carro era de Sara Entonces hasta donde yo sé Él no tenía a dónde caerse muerto O sea, todo pagaba Sara ¿A dónde vamos a parar? O sea, no es que pagaba todo Sara Pero las cosas materiales sí eran de Sara O sea, en el programa en vivo dijeron que habían terminado O sea, en el programa en vivo O sea, en el programa en vivo Dijeron que habían terminado ¿Usted escuchó? En una página en vivo Y otra cosa más ¿Y qué le pusieron? De que sí que ya están Pero usted vio cuando dieron declaraciones en vivo en Belén Sí, que pidieron disculpas Que ella le pidió disculpas a él Que ella lloró, ambos lloraron Otra vez se reconciliaron Y ahora viene y sale esto Usted sí ve eso Porque dice que todo SAUCE 6 Usted me dijo que está prendido en Belén SAUCE 3 Oiga, ¿y usted cree que ahí hubo infidelidad? ¿Usted cree que ahí hubo infidelidad? ¿Tiene algún problema con SAUCE 6? Sí, hay Pero si ya terminaron No, yo me llevo con todos los casos Pero si ya él se pronunció Me está comentando María Porque le hablamos en esta parte del programa Y ellos ya terminaron Él tiene derecho a salir con otra persona Pero es que esto pasó antes, mi amor Ah, ¿no es reciente el video? O el video es reciente Pero ellos ya se veían antes No, bueno, eso sí no me conste Dicen por lo que estoy viendo ahorita Y pues ya hay declaraciones De que había terminado con Sara Yo pienso que esta pareja Siempre ha estado juntos mucho tiempo, ¿no? Bonita pareja, ¿sí? ¿Ah? Bonita pareja, ¿sí? Cuando empezaron O sea, ellos están desde el 2019 más o menos Porque se casaron en el 2020 Se involucran mucho en pareja Están en los realities, ¿no? A menos ahora que tengo un reality de convivencia Porque conviven en otra provincia Pero no, Sara nunca ha convivido con la gente de ahí Ella ha algilado un departamento en Quito En Quito En Quito ella vivía aparte Y todos vivían en la casa En Maraví, no sé cómo sea En Maraví tampoco vive Pero es que ella acá no tiene casa, pues Por eso ella tiene un departamento Donde ella lo alquilaba ¿Vivían solo los dos? No ¿Quiénes más vivían ahí? Dos personas más ¿Quiénes eran las dos personas más? Ella Ah, entonces, como dicen vulgarmente por ahí Le gatiaba en las noches Le gatiaba en las noches Le gatiaba en las noches O sea, mira Mira, se comenta y se rumora Este chisme está bueno Para mí personalmente me da muchísima tristeza Porque siento que Sara Toscar es una excelente mujer Y que tenían una bonita familia en general Pero se comenta que vivían cuatro personas Ya Joyner Ok ¿Cómo se llama la chica? Nurka Nurka Sara Y el esposo de Sara Entonces se comenta que vivían los cuatro en esa casa Y dentro Pero casa, departamento Departamento O sea, con habitaciones, ¿no? Y al parecer dentro de ahí Sale esta relación entre el ex esposo de Sara Y entre la chica que estamos viendo en el video O sea, esta es como la historia de María Fernanda No ¿Cómo? Claro Con el compadre Joyner no era pareja de Nurka No, eran amigos Eran amigos O sea, ella fue pareja de... Tenía una pareja y dos amigos Pero Sara se llevaba súper bien con ella Ojo No es que no se conocían Y es que solo participamos Y tú para tu casa y yo para mí O sea, Sara se llevaba... ¿Cuál de la relación de Sara? No me da Entre tela de dudas Que a lo mejor ya venía ya Él con mi bebé Sara era súper media de ella Ojo, ya se vean montado el ojo Por eso es que tenerle miedo a esas amigas Que te dicen... Vieron en la ñañería No es buena Porque no hay problema Pero mi pregunta es Aquí ya se confundimos Que entre ellos dos existe una relación Porque yo solo le veo cargando la almohadita Ay, ay, no se jema Ya está en una página Para donde le está subida Oye, pero la estoy revisando Esta niña tiene un cuerpazo O sea, por ejemplo De que tiene cuerpazo, tiene cuerpazo Pero a ver La dignidad Yo no voy a compartir Yo no voy a compartir Porque sí La culpa obviamente va a ser del hombre Porque él era el que estaba casado Pero yo como mujer tampoco me voy a medir A eso voy, señora Yomaira Ganchoso Tranquilícese Que yo sé que usted se pone eufórica con estos temas Él estaba casado Porque él en el 2020 se casaron Por la iglesia Con... ¿Cómo se llama? Con Sara Claro, yo fui a la boda Entonces yo estuve invitada a la boda Por eso digo Y yo sé Sí Que la boda Fue la casa de un familiar de Sara O sea, que prácticamente Todo lo hicieron la familia De Daule, ¿no? De Daule, ¿no? De Daule, ¿no? De Daule Ya, entonces Se le abrieron las puertas Al señor Se le abrieron las puertas A la mamá también A quien le mandó un abrazo A la señora Este... Y no considero que sea la mejor manera de pagarte Porque si tuviste una relación Ya de tiempo Donde ya son algunos años Por la calentura de un momento Falta el respeto de esa manera a la esposa Porque se viene rumorando Y me he dado el tiempo Porque en algún momento Fuimos muy cercanos Porque Sara es amiga de David Trabajaron juntos mucho tiempo Guillermo es uno de los mejores amigos de mi marido Entonces compartimos muchos, muchos, muchos momentos Este con Sara y con Rafael Entonces Como usted siempre dice, ¿no? Esos que tienen cara de mosquito muerto Uy, qué tal de miedo Entonces sí me parece de lo último Porque he leído muchos, muchos, muchos comentarios En las redes sociales Donde dicen claramente Que el señor ya viene con tiempo atrás Con estas andanzas Con la señorita Niurka A la que me parece también de lo último La yo ve yo Porque si vivían juntos Si se le dio la oportunidad de que compartieran No sé si les pagan o no les pagan en BLN Pero si se le dieron la oportunidad de que pague menos En una casa Donde obviamente como pareja Contrataron, alquilaron Para que todos sean los gastos más económicos Para que todos sean los gastos más económicos y todo O sea, se le dio la oportunidad Se le brindó amistad Se le ayudaba a entrenar Porque Sara Toscano Es de las personas Sí Y la llevaba a entrenar Yo veía Porque ella en algún momento Era también bastante amiga De la cuñada De María Es más, le cuento algo ¿Qué? Ella la quería llevar a la peluquería que va Sara Para que le hagan caso Imagínese Entonces si le das todo Me parece de lo último Porque ahí sí hay una amistad O sea, ella le está ayudando Y conozco a Sara Que Sara es bastante comprometida En tanto en los entrenamientos Yo creo que sola la señorita No hubiera llegado ahorita donde está ¿Por qué? Porque se la conoció la temporada anterior Cuando estaba en Quito Porque andaba con la fragancia Porque si no hubiera andado con la fragancia Coqueteando con el hijo de Mariano Sabaté Coqueteando con el otro Y estando de picoteo con uno y con otro Nadie hubiera reconocido la capacidad Este de competencia de la señorita Pero ¿Dónde tiene la capacidad? No sé dónde la tenga Porque en competencia no la tiene, claro ¿Aquí se la tiene picoteando con el uno con el otro? Andaba de coqueteando con el uno Coqueteando con el otro No, dijo picoteando Pero picoteamos De hablar de No sé si pasó algo más Porque el señor Con la fragancia sí fueron parejas Con la fragancia fue pareja Pero por ejemplo Con Alejandro ¿Qué se llama quién? Con Alejandro Kenny Hasta casi golpes y todo ¿Por qué? Por la señorita Y tú no te peleas de loco O sea, tú no te peleas con Emilio Porque simplemente Él quiere conmigo Y yo no le paro bolas O sea, ella Se fueron hasta un concierto juntos Entonces, ella siempre ha estado acostumbrada A estar en este tipo de escándalos Y me da mucha pena Porque es una chica bonita No, no, no Porque a mí esas que se quieren meter en los matrimonios Me da coraje Fastidio De loco De loco Porque no es que terminó el matrimonio No es que terminó el matrimonio Y empezó una relación con ella Ya se viene rumorando Que la señorita se venía metiendo en el matrimonio de los barrios toscanos Así que me parece de lo último De lo último Y toda la fanaticada que tenga la señorita Toda la fanaticada que tenga la señorita Déjame terminar Toda la fanaticada que tenga la señorita Han de ser de la misma calaña de ella Termine mi comentario Yo creo que ya mi amiga lo dijo todo Pero lo único que tengo para acotar Tengan cuidado con esas amigas consejeras Que andan por ahí Y después termina aconsejando Pero Al marido El cuerpo Siempre comentan con las chicas amigas así Yo tengo amigas trans ¿Usted no tiene amigas? Les presento a sus parejas Mis amigas salieron Son más de 15 o 20 años de amistad Hasta mi mamá me estoy hablando el día de hoy Que invita a la amiga Naomi Chuz Cuando comentan Uy mi marido me lleva a acá lugar Mi marido me hace así Mi marido me hace asado Hay que comer callada Y cocinado Mi marido lo tiene a... A si lo tenga chiquitito Porque tienes que comentarlo Pero hay otras que no le dicen a que tú le comentes Ya se pasa Ya se pasa No, no tienes cuenta Entonces esa cuca Es fuerte Es esta chica ¡Epa! No, cuca fuerte No cuca floja Mi amor Porque si anda como Señora Soraya Guerrero A opinar del tema Igual ser cachuva No importa Es una envidiosa con esa chica ¡Ay! Aplaudir Pero por último Sarita queda bien Porque ella fue la cachuva Obvio Y las cachuvas quedan bien O sea, si a mí me preguntan Si a mí me preguntan Que es peor ser cachuva O ponerle tú los cachos Yo prefiero ser cachuva Yo también Vamos con el siguiente avance Señor Ser culi floja no está bien No Las dos cosas Porque las dos les toca compartir igual ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué haces? Cochina Comparte Vámonos por favor Avance Sarita Sarita Le queda como experiencia No Llevar a nadie a su casa Caca, caca Aquí te puedes quedar Nadie, nada Fuera Su nueva relación Fuera Hay hoteles Quiero un hotel Ya no más Llegamos al llegadén Señora Pero espérense Se acabó Quiero toda la nota completa de Carolina Jaume en este momento Con el nuevo reportero Con el reportero estrella que solo va a ocasiones especiales mi amor Por supuesto que sí Póngamelo Dios mío Es otro level Tu novia prójimo del país Tu novia está prójimo Carolina, ¿qué vas a hacer si tu novio se mete en presa? ¿Te vas a casar? Carolina, tu juega sigue en pie Teatro Tu novia prófugo del país Carolina Vamos La fiscalía busca tu novio ¿Qué vas a hacer? La fiscalía busca tu novio Tu novia La fiscalía busca tu novio ¿Qué vas a hacer ahora? ¿Qué vas a hacer ahora? Vamos En este momento Vemos que se va Carolina Jaume ¿Qué vas a hacer ahora? La fiscalía busca tu novio ¿Qué vas a hacer ahora? 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 La borda Entonces Ella sí trata de responder Trata de controlarse Pero sus labios Sí se mueven Mira, 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 mira Steven pon la nota otra vez por favor Dos horas después pero no importa Ponla de ti Mira, mira No se ve Porque Steven como siempre es maravilloso al momento de hacerlo Cuando ella le dice a quien la aborda bruscamente Bruscamente se le lanza encima Ella donde usted ve esa franja que Steven no le dio la gana de sacarlo Dice Ya vas a ver Ya vas a ver O sea que lo sentenciaron Cristo Jesús Lo sentenciaron Por haberla abordado de esa manera lo sentenciaron Ahora, ¿Qué es lo que hizo actuar Andrés Villalba de esa manera? Fue al ver que se le iba la noticia Se le iba algo que estaba generando que en todas las páginas había salido Inclusive yo lo vi en el diario Primicias En la cual la fiscalía buscaba al abogado Leonardo Toledo Y si tienes a Carolina ahí Era el momento de preguntarlo Pero todos iban atrás 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 Entonces él se saltó la muralla Todo Y él llegó y la enfrentó Y al puro estilo de un buen reportero que va atrás de la noticia La abordó Al punto de que ella no responde nada Pero entre labios le dice Ya vas a ver Lo que puedo recomendarles a Andrés Villalba Que se compre dos cubetas de huevo Hermano Y sepas Porque con esa sentencia que le acaba de hacer Nada bueno tiene que venir Ahora, lo que sí se ha visto claro Durante todo este tiempo Que todos aquellos que han venido amenazando Diciendo Causando situaciones adversas A las personas que están haciendo su trabajo Y porque le molesta Todo se les ha estado revirtiendo Regresando Y el karma es el que ha hablado Por todo lo que está pasando Y no es la canción Todos aquellos que se llenaron la boca De decir que a mí me defiende el abogado Aquí va Anda búscalo Anda búscalo Tú sabandina Anda búscalo El uno se quedó con una boleta En un problema por andarse metiendo y tomando partido Y todos querían y hacían una fiesta De cuando él decía que venía a cerrar el programa Y ahora Y ahora Y ahora Y ahora Ahora tengo el video que tú quieres sin letra Póngamelo por favor Sin letra Ahí viene Ya vas a ver cuando le dice Tu novio está prófugo Carolina, ¿qué vas a hacer si tu novio lo mete en presa? ¿Te vas a casar? Carolina, ¿tu hueá sigue en pie? Teatro Tu novio prófugo del país Carolina La Fiscalía busca a tu novio ¿Qué vas a hacer? La Fiscalía busca a tu novio La Fiscalía busca a tu novio ¿Qué vas a hacer ahora? A ver Ya ves Que si sé En los detalles Ya vas a ver Yo voy a ser Sumamente respetuosa con el tema Primero quiero felicitar al señor Andrés Villalba Excelente trabajo Preguntó algo pues Que él debía de preguntar Como un profesional Ahora ¿Dónde estaba Luis? Comprando choripán en la esquina Mientras Luisito estaba comprando choripán Ni modo pues A mí no se me va la noticia Eso hace un buen gerente No Eso no tanto hace un buen gerente Sino que mira Cuando tú has sido un buen reportero A pesar de que tú hayas cambiado a otra Ya de la sangre te fluye Y él dice no se me va la noticia Nunca quiero tener un escándalo Y estar peleada con el señor Villalba Ahora nunca Interrumpiendo El estimado Andrés Villalba Es comunicador Claro Obvio Entonces parte de Mira ahora Lo que si me tiene sorprendida En realidad Es que Carolina Jaume Primero solo sonría y sonría Como amigas Y después En lo que se puede leer A lo mejor Y estoy confundida ojo Ahí ya vas a ver Ya vas a ver En ese pedacito Entonces Si se le pregunta algo Que ella mismo pues Ha dado a conocer Públicamente Que ella se va a casar Con el abogado Que ella este Ya va a tener un matrimonio Ya cerca Después se suspendió Y si continúa Porque cuando se le pregunta de él Ella hace caso omiso Y solo le dice ya vas a ver Osea eso deja mucho que pensar Y hay una puerta abierta Para pensar muchas cosas mi caro En todo caso De verdad La cara que puso Carolina Es única La persona que en su momento Dijo que iba a cerrar este canal Que esa es la persona Que en este momento Pues se están buscando Me encantaría escucharla Verlo en unos videos Como él está acostumbrado ¿No? Y dar una rueda de prensa Como él lo hizo antes Cuando dijo que iba Cuando él dijo que iba a cerrar este canal Él estaba de programa en programa Hablando mal de este canal Y diciendo Comentando Que él iba a probar muchas cosas Me encantaría que así mismo Él pruebe Las cosas Y le responda Por lo que ahora Se lo está buscando Porque en realidad Pues él se parecía Que tenía los pantalones Puesto cuando él decía Estaba ocupado ¿Haciendo qué? Es la nueva imagen Del Banco del Pacífico No tiene tiempo Para atenderle a usted Él está preocupado Por serla Y cambiar Así como ha cambiado Todo el sistema de justicia Ha cambiado todo en el país Ahora va a ser la nueva imagen También del Banco del Pacífico No escucha esos audios Ah, sí, sí lo has escuchado Entonces, por qué me pregunto Yo solo tengo algo Oiga, y sabes lo que quiero también que escuche bien Esto, chicas Eh, primero Primero Porque yo recuerdo perfectamente Que el señor El novio de Carolina Jaume Leonardo Toledo Nos amenazó muchas veces En decir que iba a cerrar el canal Que aquí se lavaba dinero Muchas veces lo dijo En diferentes entrevistas Se llenaba la boca Diciendo esto Ahora ¿Por qué está siendo buscado Por la fiscalía El novio de Carolina Jaume El señor Leonardo Toledo Para investigaciones Justamente de lo mismo Recordemos Que él hizo sufrir Muchísimas veces A mi prima Carly Varga Estando embarazada Mi prima Mi prima Por supuesto que sí Que gracias a Dios El niño salió muy bien Lo vi Y realmente sí se parece al padre Entonces Cuando tú haces sufrir A una mujer embarazada Tu ex pareja Cuando dices Que tú eres Una persona Que va a cuidar La integridad De un país Cuando se escucha Un audio de usted Señor Toledo Diciendo todo lo contrario ¿Con qué moral Vienes a decir Que vas a mandar A cerrar el canal? Esto se llama Para cerrar con broche de oro Esto es el karma Está siendo buscado Por la fiscalía Usted es un abogado A carta cabal De la cara ante la ley Enfrente de la fiscalía Porque lo están buscando Y créanme Que la justicia tarda Pero llega Mayra Jaime Respecto al tema Obviamente Me voy a referir Al caballero Que en su momento Habló Denigró Insultó Acusó Difamó Y dijo Mil y un calomnias De este canal De este equipo de trabajo Y de nuestro trabajo También como tal Ahí está El que obra mal Le va mal Y efectivamente Ahí están los resultados De que vemos Claramente Que la persona Que no estaba actuando bien La persona Que no se estaba rigiendo La ley No éramos nosotros Específicamente Sino alguien más En todo caso Espero que siga su show Espero que siga tratando De comunicarse con todos los medios De comunicación Ahora sí A dar su versión Porque si en algún momento Salió a despotricar De todo el mundo Entonces en este momento Que está en juego Su honor y su honra Debería de salir Hablar y contestar Y aclarar Estos supuestos Porque como Hasta que no se compruebe Lo contrario Todo es supuesto Entonces Los supuestos audios En los que usted Está involucrado Porque así como habló mal De todo el mundo Ahora aclare Pues en la situación En la que usted está involucrado El poder El poder de Soraya El poder de Soraya Por su propio peso No, solamente Puedo decir que el tiempo Dará la razón No se le gusta Lo tiene metido en la caldera Que no le puede 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 Otra pregunta Vamos a ver La limpia ¿Quién va a defender a ti ahora? Señores, vamos a continuar Porque más de ríos También se pronunció Sobre el tema De Carolina Jaume O eso se lo dejaban Para mañana ¿Qué? No, no, no Trabaja cuando se ponen bravas Trabaja señora Trabaja señora Hoy quiero todo Ganchoto Saca tu garra Todo 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 así del respeto con el respeto sin inventarse sin lanzar pero no vas a hablar sobre el novia carolina pero ahora no hablas ahora no vas a hablar pero ahora no hablas le vamos a contar todo en este ato no lo crean y si no hay boda Vamos, vamos, imagínense que las vicalianas a Charo tienen toda la primicia, vayan al teatro Me trae un déjà vu como que recordando a Charo en algún momento Yo amo a la Rio, porque cuando ella dice, te vas a guardar silencio, te vas a callar la Rio Y después le dice, todo lo contamos en el teatro, marquetera, te amo, Rio, eres espectacular Pero te amo, Andrés, el señor Riyal Él quiere que le respondan esa pregunta Pero qué hostigoso, todo el mundo hablaba, todo el mundo ponía todo Era la película de la Cito y él se metió en la película Es el tema del día, inteligentemente, pues él también es marqueterio Ellos estaban haciendo las paces Pero qué opinas de la fiscalía, qué opinas de la fiscalía La fiscalía que también nos vaya a ver, le dice la Rio Pero la Rio está inteligente, le dice que la fiscalía también nos vaya a ver espectacular Pero me da risa que Maffer durante toda la persecución de Andrés Ella mira, se va a promocionar porque no se aguanta la risa O sea, Maffer no sabe en qué momento virarse y realmente contestar Pero como ella se marquetea bien, sabe cómo hacerlo Pero al final, pues le dijo, sí, te he venido escuchando durante todo este tiempo Y vamos a ver si la fiscalía no los allana Y si no tendrían por qué allanarlas Porque hasta donde sea, no creo que el abogado sea parte de la obra ¿Quién quita que la fiscalía va al teatro? No, yo sí pienso que es muy importante aquí hubo mucho, por supuesto, la publicidad de la obra que van a presentar Si era una rueda de prensa, pues para la obra Por eso yo digo, pero esto no, afuera no, este es otro cuento Ahora yo sí pienso que Maffer hizo mucha publicidad, por supuesto, a la obra teatral A mi parecer, creo yo, que no era tema de ella tocar Sin embargo, ella sonreía, se hacía la que, ajá, sigue, pero no Supo llevar la situación Experiencia televisiva, diría yo, experiencia televisiva Supo llevar la situación, y en todo caso, de verdad, pues reitero el excelente trabajo que hizo mi jefe Porque, ojo, el único... ¿Qué va a hacer? Felicito el trabajo que hizo mi jefe Usted póngase a rezar Porque se han unido la asociación de reporteros Y han dicho que si el señor Villalba va a continuar haciendo notas Ellos no lo van a dejar llegar Porque no le puede quitar protagonismo O sea, Reynaldo no podía respirar para llegar Reynaldo no podía respirar Hasta Lancito lo dejaron callado En pañales, Luz detrás de las estrellas en pañales, reinando todos Señor, ya hay un comunicado de la asociación de reporteros Si él va a continuar así, trabajando y haciendo Ellos no van a dejar que él se acerque a las notas Porque no le puede quitar Porque no, pero no, termínate Si Luisito, ¿dónde estaba ahí? ¿Dónde estaba ahí? Bien, Dolores, estaba haciendo el trabajo con el chorifán Que se había comprado en el estilo Todo se la... Y Luisito ahí Señor Ya tenía su nota para...